En realidad la SEDECO lo que hace es un monitoreo semanal de unos productos de la canasta básica. La SEDECO toma como punto 32 productos de la canasta básica familiar que consisten en productos a granel, productos cárnicos, dómitos sanitarios y también frutas, verduras y panificados. En este último informe que presentamos en forma semanal vemos que de 16 productos mantuvieron su precio, 8 productos tuvieron un pequeño incremento y 8 productos también sufrieron una baja. Son porcentajes mínimos porque es en relación a un muestreo de 6 supermercados del área metropolitana. Ahora bien, Ministro, entendemos que la fijación de precios se rige por la dinámica de la oferta y la demanda y el libre mercado. La SEDECO no puede poner un techo al precio de venta de los productos, pero ¿qué se le puede recomendar al ciudadano a la hora de ir a comprar su producto? Sí, así mismo. La verdad que en ese punto nos rige la libre competencia, la verdad no podemos regular en los precios, pero lo que nosotros sugerimos a toda la ciudadanía es verificar que haya una información correcta en relación a lo que se está ofertando y también a lo que se está pagando. Entonces el ciudadano tiene que verificar si esa información es real y crear ese hábito de consumo responsable ante todo. En el caso de que se produzca la famosa publicidad engañosa, ¿el ciudadano puede denunciar eso? Desde luego, puede denunciar a la SEDECO el tema de publicidad engañosa, el tema de no cumplimiento de justamente de la promoción de un precio en relación a lo pagado, también puede denunciar la ciudadanía. También se puede denunciar garantías, garantías dentro de los contratos por el tema de los productos y ese tipo de denuncias nosotros y reclamos evacuamos en la SEDECO. Hay una asesoría jurídica que se encarga de hacer un seguimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, nosotros tenemos la primera entrada que es la dirección de procedimiento en donde se hace el reclamo. Vemos en esa primera instancia a ver si podemos llegar a una solución y si no, pasamos al departamento de la asesoría legal. Ahí ellos evalúan, se abre un breve sumario administrativo, en donde tenemos plazos bastante estipulados ya dentro de una ley de procedimiento. Para hacer denuncias, la primera es acudiendo personalmente a la oficina de la SEDECO, la segunda es a través de la página web www.sedeco.gov.pi y la tercera es pueden hacer llamando al 0800 11 88 99, en donde realizan su denuncia y posteriormente tendrían que acercar documentales como fotocopia de cédula, contrato o factura y un pequeño relatorio del caso.